Carlos III, la coronación, exactamente el momento de los más esperados, Robert. Sí, este es uno de los momentos, el más importante seguramente, que es lo que, ahí está el grito de Dios salve al Rey, cuando ya acaba de recibir todos los atributos, y el más importante es esta corona de San Eduardo, ahora se van a dar una salva de cañonazos en todo el Reino Unido, son 21 en tres etapas, van a ser 63, que tienen que ver con diferentes cuestiones en torno al Rey, de su figura, de su mandato, su autoridad como jefe del Estado, su autoridad como jefe de la Iglesia Anglicana, y ahora comenzará la parte, si querés, más privada o reservada, en el sentido de la unción del Rey, que va a usar esta corona de San Eduardo, por única vez en su vida, pero es el acontecimiento más importante, o más esperado en la coronación. Una corona del siglo XVII, ¿no? Sí, esta corona ha sido, digamos, recuperada o modificada, reacondicionada con el paso de los años, pero es una corona que tiene, así como la silla en la que está sentado, siglos de tradición, y justamente ahora se hace a puesto, si querés, te describo rápidamente lo que va a pasar ahora mientras está la salva de cañonazos. Bueno, en esa silla sobre la que él está sentado, esa silla tiene 800 años casi de antigüedad, es una silla que hizo traer, o que hizo construir, de roble el Rey Eduardo I, que fue el rey que conquistó Escocia. Entonces, cuando conquistó Escocia, se trajo una piedra, que es la que está debajo, si antes que haya visto la transmisión en algún momento se veía, parecía un almohadón, no es un almohadón, es una piedra, una piedra caliza, que era donde los reyes de Escocia juraban. Cuando el rey Eduardo de Inglaterra conquista Escocia, se trae esa piedra, la deja en la abadía de Westminster, hace construir esta silla para unificar el poderío que tenía tanto sobre Inglaterra, sobre Escocia. Y así quedó, y quedó establecido que esa piedra y la silla se van a usar desde entonces, 1296, para la coronación. Pero en el 95, los escoceses, con la recuperación de algunos aspectos de autonomía, lograron que esa piedra vuelva a Escocia. Y se trae, como se hizo ahora, para cada ceremonia de los reyes. Son seis cañonazos. 21, 21, tres salvas de 21, o sea, son 63. 63. Que se van a dar en todo el Reino Unido, lo que estamos viendo es a más de 100 metros de la torre de Londres. El rey está en el trono. Sí. ¿Van a pasar a saludarlos por allí? Bueno, hay... ¿Hay algún tipo de protocolo que permita eso? Sí, ahí está previsto que también hay un cambio que introdujo el rey sobre lo que hacía la reina y que no tiene, o que no estuvo exento de polémica de esto que planteábamos al principio, porque van a prestarle fidelidad. Primero, los representantes de la iglesia anglicana. Después, los invitados dentro de la familia real, que son menos, y otra diferencia a relación de lo que fue con la reina, ninguno, salvo el rey, la reina va a tener su corona, porque cada uno tiene una corona, según las calidades, condes, duques, lo que fuere. Ninguno la va a usar. Si alguien ve o busca por Google, por ejemplo, la coronación del 53, va a ver que están montones de personas de la familia real, cada uno con su corona respectiva. Acá solamente dos. Y lo último que va a ver, que es lo que te decía más polémico, va a ir gente que fue seleccionada, que va a mostrar su fidelidad en tantos súbditos como ciudadanos. De vuelta, el debate sobre si hay gente que quiere la república en algún momento, si no les interesa la figura, si no les gusta Carlos III, ¿por qué hacer eso? Bueno, del otro lado, la visión es porque el rey pretende ser una pieza de unidad, como lo fue en algún momento, durante muchos etapos, sobre todo en la Segunda Guerra Mundial, la reina Isabel II. Muerta la reina Isabel II. Llegó Carlos III. ¿Por qué la ceremonia de coronación se da tanto tiempo después? Bueno, porque el rey, la frase, el rey ha muerto, vive el rey, o el rey muerto, rey puesto, tiene todo que ver con esto. Cuando el rey muere, no importa dónde esté, lo que pase, el número uno de la línea sucesoria se transforma en ese momento en rey. O sea, es rey, pero ahora lo están coronando. La reina murió, por ejemplo, el 8 de septiembre del año pasado, y en ese mismo momento, Carlos se transformó en rey. Juró en rey, afirmó un documento que se transmitió inmediatamente, pero por una cuestión de protocolo, de invitaciones, de ver cómo se realiza, por el duelo que tiene que hacer, en tanto es la muerte de la reina, y él, en todo caso, es el hijo, ¿no es cierto?, de la reina, como la reina fue en su momento, era la hija del rey Eduardo VI. O sea, en cuestiones de realeza, no hay transiciones. No, transición no hay, enseguida es el rey. Lo que pasa es que sí hay una, si querés, transición, en el momento en que hay una coronación, que también es más rápida. La reina esperó más de un año para la coronación. Con el rey apenas pasaron, puesto en la comparación, 8 meses. Robert, ¿usted conoce el Reino Unido? Sí. ¿Cuántas veces lo ha visitado? No, bueno, por el trabajo tuve la posibilidad de ir varias veces. Incluso cumpliendo tareas para este canal en varias oportunidades. Así que sí, sí, tuve la suerte. Y este lugar donde se está realizando la ceremonia, puntualmente este fragmento, ¿lo ha visitado? Sí, sí, siempre que fui a Londres tuve la oportunidad y fui. Es una cuestión que, por ejemplo, si querés te doy un pequeño detalle. Dale. Es muy importante porque hay muchas personas al que tiene, digamos, un pensamiento universal y sobre todo el conocimiento lo deslumbra. Por ejemplo, hay tres, permítame hacer una ironía, de un medio campo fabuloso del Reino Unido. Sí. Porque en cuanto uno entra y empieza a transitar la nave central, se encuentra con la tumba de Newton, ¿sí? De Darwin y está desde su muerte Stephen Hawking, por ejemplo. Así que, bueno, eso ya solamente estar ahí y verlo. Después está una sala de la Galería de los Poetas. Más allá de los propios valores para eso, ahí está la reina Isabel, la principal Isabel I, la que le dio el esplendor a Gran Bretaña. Y también está su medio hermana, María Estuardo. Así que tiene importancia para la Iglesia Anglicana, para la historia del Reino Unido, pero también creo que para el mundo entero. Y este momento, como hecho histórico, tiene mucha simbología. Enseguida me contás acerca de las dos túnicas. ¿Qué representan? ¿Por qué utiliza o viste dos túnicas Carlos III? Momento de la coronación, lo vivís aquí en A24. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!